Ese tipo de cosas siempre funcionan muy bien porque justamente pocas personas se atreven a alzar la voz para defender ese tipo de opiniones. ¿Tú crees que a la gente le encanta corregir? Porque es una forma, yo sé de muchos que lo hacen a posta, yo qué sé, ponen ahí un titular y ponen una falta horrible y todo el mundo, no sé qué, y comentar los comentarios y creces, pero vamos, porque sé que es una manera. Yo no lo hago, bueno, a veces no lo hago, pero sé de gente que lo hace y le ha funcionado, porque a la gente le ha hecho corregir. A mí me han dado cátedra sobre todas las cosas en la vida, o sea, el otro día también sobre una publicación del trabajo remoto, que cómo estaba sentada así, y yo a ver, y luego ya había gente que decía que cómo estaba sentada así, que en la oficina nunca me sentaría así, y yo a ver, tú cuando vas a la oficina no te levantas a tomarte un café, o sea, estás todo el día sentado con el espacio entre tus ojos y la pantalla absolutamente milimetrado y con la silla y todo bien, no, o sea, la realidad es que tú te puedes sentar mal en tu casa y te puedes sentar mal en la oficina. Entonces sí, creo que sí que está ese afán por querer corregir y por querer dar cátedra y clases a los demás. De hecho, el otro día en la entrevista de Oriol Roda, luego salió y lo dijo él, que él se había comprado una mesa elevadora, y ahora él casi todas las entrevistas o cosas, trabajaba muchísimo tiempo de pie, o sea, te permite estar de pie para hablar del movimiento, porque hablamos mucho del movimiento y de la importancia del ejercicio físico, y era eso, con lo cual, y conozco a muchos que he entrevistado que están de pie, porque eso la tendencia es estar ocho horas sentado, puedes tener mucho sillón de gamer, pero vamos, yo ahora mismo tengo las piernas cruzadas, esas mesas son súper guays, en mi oficina las tenemos y son muy chulas, ¿qué pasa? que también te cansas, o sea, es como todo un ejercicio, las primeras reuniones que yo hice de pie sí que es algo que cansa bastante, hay que acostumbrarse. ¿Y tú vas mucho a la oficina? A ver, yo personalmente voy normalmente un día a la semana, y todos los demás días desde casa, pero yo de nuevo tengo la posibilidad de elegir, entonces hay semanas que no voy, si alguna semana, no sé, ha venido alguien desde otra ciudad, pues intento ir más para verlos, pero siempre con esa libertad de poder escoger. O sea, que puedes escoger en cualquier momento, ¿vale? Vale, entonces quiero que me digas, venga, dame recomendaciones para, imagínate que alguien que nos está viendo no conoce el LinkedIn o no sé por qué, no le ha visto el potencial y quiere empezar. Vale, lo primero que yo le explicaría a esa persona, si parte de cero, es entender el beneficio que tú puedes obtener de hacer algo que no te va a costar relativamente mucho, o sea, al final puedes empezar publicando dos veces a la semana, como empecé yo, y el retorno de eso, es siempre difícil calcular el retorno de la inversión en una marca personal, pero lo que yo te puedo garantizar es que desde que empiezas, las oportunidades te empiezan a perseguir, y te empiezan a pasar cosas que a mí por lo menos antes no me sucedían y no me sucedían con esa facilidad, o sea, digamos que pasas de buscar a atraer, y eso es súper, súper claro. A las personas que están empezando, yo creo que el primer objetivo debería ser cómo puedo incrementar mi visibilidad y cómo puedo empezar a construir una audiencia, y ya luego puedes ir viendo esa audiencia, qué tipo de valor esperan de ti, pero al principio me parece esencial tratar de crecer lo más rápido posible, porque justamente también hace que sea un proceso mucho menos frustrante, o sea, si desde el inicio empiezas a ver resultados, muy rápidamente vas a entender los beneficios de potenciar la marca personal. En ese sentido, yo me he dado cuenta que a día de hoy, para que te vaya bien en LinkedIn y para que ganes visibilidad, tienes que enfocarte, o bien en generar comentarios, o bien en hacer que tus publicaciones se compartan. Yo me di cuenta a través de mis resultados, lo que hablábamos, si yo tenía muchos likes, pero nadie comentaba y nadie compartía, a la publicación no le iba bien. Si tenía muchos comentarios, pero pocos likes o pocos compartidos, le iba súper bien. Y si tenía muchos compartidos, pero menos comentarios, también le iba súper bien. Y yo digamos que también estuve dándole vueltas a eso. Y lo que aprendí fue que al final cada algoritmo va a potenciar lo que le beneficie en relación a la misión que tienen como empresa. Entonces, por ejemplo, Instagram beneficiará ciertas acciones, o TikTok beneficiará ciertas acciones según el objetivo que ellos, o la misión que ellos tengan como empresa. LinkedIn a día de hoy, al final la misión que tiene no es otra que ayudarle a los profesionales a desarrollarse y a encontrar nuevas oportunidades, y al final ser mejores profesionales. La manera más fácil de lograr eso es, o bien participando en debates, que a través de compartir tu opinión con otras personas puedas aprender, o bien compartiendo contenido de valor que otras personas vayan a consumir, sería la otra manera para lograr aprender. Entonces, por eso mismo, en mi opinión, esas dos cosas son las que más potencia LinkedIn. Y en ese sentido, si tú estás creando contenido y lo que quieres, o tu misión principal es conseguir visibilidad y empezar a crecer tu audiencia, te deberías enfocar en generar alguna de esas dos cosas. O sea, no te deberías enfocar en el like fácil, o en escribir todos los días sin estrategia y sin sentido, sino, bueno, cómo puedo o bien crear contenido de valor que haga que la gente lo vaya a compartir, o cómo generar esos debates donde la gente vaya a comentar mucho. Vale.